¡Suscríbete al canal! No sabían que yo me metí con Echenique. Ahora lo encerrarán. Debía hacerlo yo misma hace años. Siempre fue un malvado. Intentar hacerles creer que yo me había burlado de un minusválido, que no hace más que tuitear en contra de España y su estado de derecho. Como si pudiera hacer algo más que estar sentada y observar, igual que sus peluches disecados. Ellos saben que no puedo ni mover un dedo, ni quiero. Me quedaré aquí sentada. No haré un solo movimiento. Sospecharían de mí. Probablemente me vigilan. ¿Que vigilen? Así se darán cuenta de la clase de persona que soy. No voy a matarte, tranquilízate. Solo me voy a quedar con gracias por nada. Seguro que me están vigilando. Mejor, mejor. Así dirán. Pero si no fue capaz ni de matar a una mosca. Buenas noches. Hoy es 22 de noviembre y hace 555 años que quedó constancia escrita de la llegada de gitanos a España. En concreto fue a Andalucía. Debió de ser como el primer mercadillo medieval en el que se vendían bragas a un euro. ¿A quién ha disparado? ¿Pero a quién ha disparado? Puster, esto es un programa de humor de derechas. No puedes hacer chistes a las minorías étnicas. Van a decir que es fascista. ¡Pero no lo soy! Mejor empieza de nuevo. Buenas noches. Hoy es 22 de noviembre y hoy, hace 12 años, que Angela Merkel se convirtió en la primera mujer canciller de Alemania. Lo que es un hito para el feminismo, ya que Merkel ha demostrado con creces que una mujer puede ser igual de cabrona que un hombre. Pero, no, otra vez. Es que no puedo hablar de nada. No puedo hablar de nada. Recuerda, humor de derecha, si no puedes hacer chistes sobre feminismo, ya que van a decir que eres un machista. ¡Pero no lo soy! ¡Eso les da igual! Oye, por cierto, tú tienes menos puntería que Benzema, ¿no? Porque todavía no me has dado. ¡Calla y empieza de nuevo! Buenas noches. Hoy es 22 de noviembre y hace 54 años, el presidente John Fitzgerald Kennedy fue asesinado en Dallas de varios tiros por alguien con muy buena puntería. ¡Como yo! ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! Es que a este ritmo ya no voy a poder hablar de nada. Bueno, ya no nos queda otra opción que dar las buenas noches a la única persona que parece que de momento sí que pueda hablar de lo que sea. Buenas noches, Rocío Monzaneque. Buenas noches, Fuster. Y buenas noches a toda la gente que nos ve desde casa, incluidos a nuestros seguidores de Instagram. ¿Seguidores en Instagram? Yo no tengo de eso, no tengo nada de eso. Bueno, incluimos entonces a tus seguidores por carta. Ah, mira, bueno, lo que pasa es que yo le llamo banqueros, aunque estos, más que seguirme, me acosan. Empezamos. Y hoy hablamos del boicot activo que están sufriendo algunos productos catalanes, cuyos directivos o propietarios se han manifestado a favor de la independencia de Cataluña o son activos contribuyentes económicos del proceso separatista. Es cierto, sí, este boicot existe. Es más, yo mismo llevo un año entero sin comer pamantumaca. Fuster, ¿entonces no comes pamantumaca por el Prusés? No, es por mantener este cuerpazo. Hoy hemos conocido la decisión de la empresa de joyería Tous de dar de baja del patronato de su fundación a la periodista independentista Pilar Rahola y a la mujer de Artur Mas, Elena Rakosnik, para proteger la reputación de la marca y evitar que se resienta por motivos ideológicos y políticos. Para proteger la marca Tous, digo yo, ¿no deberían haberle puesto, por ejemplo, hace tiempo un sujetador al oso? Que es que, vamos, ese osito muestra más chicha que una tronista de mujeres, hombres y viceversa. En una carta enviada por Rosa Tous, dueña de la empresa, a la portavoz de su fundación, Sor Lucía Karam... ¿Sor Lucía, la portavoz? Y a ver, Rufián, ¿quién es el tesorero? Ay, no, espera, que lleva el cartel de vendo oro, compro... Rosa Tous pide en esta misiva revisar y renovar el patronato, ya que asegura que la empresa se siente profundamente orgullosa de ser española y catalana, y que por coherencia no puede permitir que miembros de su patronato sean cuestionados por su posicionamiento político o de confrontación. Hombre, coherente, coherente hubiera sido que la presidenta de Tous, Alba Tous, no hubiera asistido al fiestón indepe celebrado en la casa de Pilar Rahola en Cadaqués hace dos veranos, en el que también estaban el hoy expresidente fugado, Carlas Pulsdemont, el expresidente de Barca, Joan Laporta, y el que hizo la paella, el mayor trapero de todos. Pero vamos, tío, ¿qué clase de fiesta de independentista es esta? No hay alcohol y tan solo se vea una... Fuster, recordemos que hay otra imagen de esta misma fiesta en la que varios de los asistentes posan justo junto a Carlas Pulsdemont, el cual vemos que sostiene una estelada, vamos, una bandera independentista catalana. Y esta es la imagen que han utilizado las redes sociales e incluso mensajes virales a través de WhatsApp para lanzar una campaña de boicot contra los productos de la marca Tous, al igual que le está pasando a otras marcas catalanas que han apoyado o al menos coqueteado con el independentismo, marcas como Arroz Nomen, Casa Tarradellas o Gallina Blanca. Pero todo esto tiene solución. A ver, en el caso de Gallina Blanca lo tienen súper fácil. Ahora que el Prusés ha fracasado, tan solo tenéis que poner en vuestro logo una seña mucho más española. Gallina Merengona. Un pequeño cambio de nada y no habrá ningún español que pueda resistirse a comprarlo. Tío, si hasta los del Barça y los de Aleti lo vamos a comprar. Bueno, pero solo por ver si sale malo. Sí, claro. Y qué locura propones para Tarradellas. Perdona, ¿locura? ¿Locura? Esa pizza de cocidito madrileño está llamando a la puerta del horno. Con sus garbanzos, con su repollo, sus fideos, su patata, su morcillita, el choricín, la carne guisada, la típica, digo, y saludable dieta mediterránea. Para olvidar esta imagen hemos salido a preguntar a los españoles si están de acuerdo con eso de hacer boicot a determinados productos o al menos comprenden las motivaciones que hay detrás de todo esto. Tendrá éxito. Sí, tendrá éxito la pizza de cocido. Y además me voy a hacer rico y no te voy a dar nada, ni siquiera la ropa vieja. ¿Alguna vez has hecho boicot a algún producto? Pues la verdad que no. A lo mejor no soy consciente de ello, pero creo que no. Pensarlo sí lo he pensado, pero hacerlo no lo he hecho. Hombre, ahora con el tema de Cataluña y eso, yo no lo he hecho concretamente, pero sí gente que conozco, la verdad. No tiene nada que ver la gente independentista con los productos catalanes, o sea, es absurdo, pero bueno. El boicotero de Cataluña y el boicotero del resto de España. Nos perjudicamos todos, la verdad. Al fin y al cabo tampoco es culpa de los trabajadores y de las empresas. No me he parado a pensar si compro un producto catalán o no. Estoy sincera, voy con prisa si no me paro a pensarlo. Nosotros no somos partidarios de boicot alguno a productos españoles. Pero no se engañen. El boicot se lo hacen las marcas a ellas mismas. Cuando su supremacía económica les ciega y piensan que apoyar un error, por ejemplo, como es romper España, ¿cómo no va a afectar a sus ventas? No va a afectarles, ¿no? ¿Qué les va a ocurrir a estas empresas indepes? Que cuando cuezan, ya lo enriquezcan. Pues, Fuster, la que sí que parece que está cociendo algo es Manuela Carmena. Sí, ya, dos niños que llegaron distraídos a su casita de chocolate. Vení niños a pagar impuestos, chico. No, 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 no es eso. Hoy hemos conocido que el Ayuntamiento de Madrid prepara un dispositivo policial especial con motivo de las fiestas navideñas en el que varias de las calles del entorno de la Puerta del Sol serán de un solo sentido para los peatones en el caso de que se den grandes aglomeraciones. ¿Y quién te ha dicho a ti que quiero yo que tú camines por mí? Márchese, señora Carmina, márchese. El plan previsto por el Área de Seguridad y Emergencias incluye la colocación de agentes en las azoteas de los edificios y otros en las entradas de las calles para, en caso necesario, cortar los accesos de las calles y reconducir a los peatones. ¿Me estás diciendo que el Ayuntamiento de Madrid nos va a decir en qué dirección tenemos que caminar? ¿Y eso? Perdona, es que acabo de imaginar qué hubiera pasado si esto lo hubiera ordenado a una botella. Desde el Ayuntamiento se recalca que estas medidas solo se tomarán en caso estrictamente necesario y que si este plan no funciona adecuadamente volverían a cambiar los sentidos de las calles con arreglo a la afluencia de gente. Vamos, que lo que me estás diciendo es que mejor que no pisemos el centro de Navidad. No vaya a ser que entremos, nos digan por dónde ir y a que yo no tenga salida. Dios, esto es como mi última vez en el IKEA. Pasé todas las vacaciones de verano allí. Suerte que IKEA tiene habitaciones ya montadas, pero ya les avisé yo que no sabía que lo de la cisterna de los baños que no era de verdad. ¿Qué opinarán los madrileños de esta nueva medida del Ayuntamiento de Manuela Carmena? Otra vez. Sales tú mucho, ¿verdad? Peatones en un solo sentido. Absurdo completamente, pero... De solo un sentido para los peatones. No entiendo la pregunta. No me lo creo. Me parece absurdo, pero vamos, aparte de ridículo, simplemente el planteamiento. Dentro del Ayuntamiento de Madrid es lo normal, que sea así. Suelen hacer ese tipo de cosas, sí. Absurdas. Una tontería, obviamente, ¿no? Lo único que hay que... Tienes que saber qué sentido es el que te corresponde, eso sí. O sea, vas de mayor hacia Carretas, por un lado, y luego tienes que dar toda la vuelta por Atocha para volver. Complicado, complicado. Me parece una broma. Hasta que no lo vea no me lo puedo creer. Que no se lo creen, que no se lo creen. Lo que sí que es increíble, de verdad, es que el Partido Socialista todavía no haya retirado la polla a Manuela Carmena. Dentro de año y medio hay nuevas elecciones. Y a ver si este chiste no se hace demasiado largo. Pues el PP no tiene a día de candidato. ¡Ay, cómo te gusta a ti salir de tu corsé informativo, eh? Y meterle una bromita cuando puedes. Anda, que... No, no, que no es broma. Y contra el fútbol, ¿qué mejor que contraatacar que con lo que sea que venga a decirnos esta noche Adriana González? Buenas noches a ti, Fuster. Pues sí, hoy vengo a hablarte del multi. ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo va la Leti? No lo sé. Si lo sabes, te he visto antes mirando por el móvil. No, y aunque lo supiera no te lo diría nunca. ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis sufrir todos en este programa? No todos menos Fernando Ballesteros. Tú sí que eres uno de los nuestros. Fuster, venga, deja ya esa foto que vengo a hablar de una cosa tristísima. El multimillonario Elon Musk, fundador de Tesla y Paypal, y al que el New York Times se refiere como el empresario más exitoso e importante del mundo, está deprimido. Ya, pero ¿por qué lo dices con una sonrisa de oreja a oreja? Pues porque está triste porque le ha dejado su novia, Amber Heard. Ya, y eso significa que te caía mal ella o algo. No, la verdad es que ella me da igual, pero hay en el mundo un nuevo multimillonario libre y más o menos joven. Y además se deprime si no tiene una relación seria. Entonces Elon Musk seguro que sigue siendo el Movistar. Bueno, pero Adriana, ¿qué pretendes con todo esto? Que no me acabo. Nada, solo algo sencillo. Una cita con un cine, palomitas y ir a París en transbordador espacial. Ya veo, ya veo. Mira, dudo que el señor Musk vea intereconomía, pero lo mismo... Wuster, si Elon cree que se puede vivir en Marte, ¿cómo no va a haber intereconomía? Un gran argumento, sí, señor. Pero Adriana, ¿tú sabes que no vas a ser la única mujer que querrá tener una cita con la vigésima primera persona más poderosa del mundo, según la revista Forbes? Espero que no. Pero salgamos a la calle para comprobar si las españolas querrían conocer mejor a Elon Musk y sacarle de su depresión. Bien. ¿Saldrías con este chico de aquí? ¡Guau, por supuesto! Sí, yo creo que sí, sí. No. ¿No saldrías con él? Sí, ¿no? No, ni de coña. Es un yogurín para mí. No. Pero pobrecito, si es que está triste, le ha dejado a la novia, no hay posibilidad de que este chico pueda salir con ninguna. No, tendría que currárselo mucho. Sí, sí, sí. Tendría que educarle a mi manera y yo no estoy para educar a nadie ya. ¿Y si te dijese que tiene 15.000 millones de dólares en su cuenta? Tampoco. Bueno, ya me lo pienso. Podría ser su amigo, pero no salir, ¿no? Madre mía, aparte de que es un hombre encantador, que se ve que es todo un caballero y un hombre que está bien preparado, cualquier mujer desearía estar con ese hombre. Un buen partido. Entonces, ¿qué es lo que más te gusta de él? Bueno, que tiene bastante dinero. Vaya, parece que no eres la única interesada en Musk. Tienes bastante competencia. Ah, pero ellas no tienen lo que tengo yo. ¡Qué descaro! Sí, eso y una cámara enfocándome. Elon, soy Adriana, yo también busco un alma gemela, con dinero, un compañero para toda la vida, con dinero, y alguien con quien pueda reírme, con dinero. Por eso, si quieres una cita, llámame al 670-034-543. Pero, ¿qué haces, Adriana? Creo que ese es el teléfono del Gato al Agua, del WhatsApp del Gato al Agua, ¿no? Sí, a veces me gusta pensar que tengo una secretaria. Y mientras Elon manda algún mensaje, nosotros los dejamos ya con el Gato al Agua. Y se han llegado hasta aquí. ¡Ay, ay, ay, Adriana! Gracias por nada. Y a ti, Elon, gracias por todo. Adriana, ¡ay, ay, 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 ay! ¿Escuchó usted qué se dijo allí? ¿Eh? ¿Qué clase de fiesta es esta? No hay alcohol y solo se veía una furcia. ¿Sólo escuchó usted qué se dijo allí? No recuerdo la literalidad de lo que se dijo.